No se me canse Estan pidiendo fútbol Pero tienen que agarrar la suave Tienen que agarrar la suave tambien Porque es primera, ahorita tienen como tres meses Si A quien? Por que? Mejor ahorita Ahorita se lea al corazon Vaya tu paro Cuando yo te la cobro te la voy a cobrar Otro cinco minutos mas ya Es que la aceleracion Otro cinco minutos Yo le voy a avisar cuando caigan otros cinco minutos No vas a sentir la noche ahora Esta corrida ahorita Ay dios Tampoco es tu cumpleaños Tampoco es tu cumpleaños Tampoco es tu cumpleaños Asi llevamos las tocaditas Que puchica Ve esta loca anda quedando esa Si es que esta bien rellenita Y bien se le nota Y bien se le nota Bien se le nota Es para 10migueles Es para 10migueles Es para la que no tiene un oficio 10migueles Es para la que no tiene un oficio Es que no tiene un oficio Es para donde? Es para donde? Es para unidos Donde sea va a pasar la bici Pero es un compromiso tambien Es para donde no tiene un deuda Y bien se le nota Como soñó A las 8migueles A las 8migueles Digamos Gol Gol como van cuatro dos cuatro dos bamba a las ocho y media aquí hay amigas ¡Gol! ¡Uy! 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 ¡Gol! ¡Ay Dios que acá! ¡La dormida! ¡Yo no puedo! ¡Pero tírenme! ¡Ya casi! ¡Ya estamos! ¡Más seguido por favor! ¡Todos los miércoles! ¡Bien ricas! ¡Estábamos bien potentes ya! ¡Ya! 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 ¡Pero me gusta a mi la cancha! ¡Me gusta más en la playa! ¡En la playa! ¡Descansa más! ¡Pues vamos allá! ¡25 dólares el mes! ¡Cobra! Llegale ¡Jajaja! ¡Por lo menos esta! ¿Se dio el baño de la cancha? ¡Si! ¿Cuánto quieres? ¡Por lo menos lo desquitamos con los $25! dólares más por eso lo estaban llevando barney yasmín allá en la garita no te quitamos ahí plata no tenemos pero dignidad y chico muy bien la retrociesta que ni el entiendo la para que acá hay dios que quita vamos jesica vamos a decir que hay dios jesica no le gusta que le diga puchica como éste golpea a miguel quiere ya y ahora porque andan los todoterrenos y dejen de la burla vamos a ver que aquí la traigo vamos hasta las ocho vamos hasta las ocho las ocho y media dos horas faltan mentira cambia de clima quedan los chineros ya pero aquí vamos por la grama aquí no estamos andando ni en la cancha agua dice agarra la pelota empezamos a agarrar la pelota gente hermosa preciosa y vamos a seguir aquí y aquí hasta la noche llegamos vos aquí no hay horario quizás eso es lo que no porque la tarde venimos con otros pesos vamos a ver le pegaron hoy si le pegaron en la voz hoy si porque la pelota esta húmeda porque si duele le lavas a uno y ya va le pegaron si los pelos juntos duelen ya estuvo mucho ya estuvo ya pero calma ya van a terminar esperate me esta cocando y yo me paso ya en el cundillo hacia quieta para que hable de verdad me canse mucho como el jean eva es que el jean es ya físico es que yo es si el jean es como para aumentar mas osea no es como para cardio pero para cardio es esto es es para cardio es andar corriendo andar en movimiento asi en cambio hay algo sentadilla cositas asi pero es bueno el cardio es bueno el cardio es bueno el cardio porque le ayuda tambien a todo el cuerpo si le ayuda a uno a mantenerse la salud bueno pues vamonos señores asi que ganó el equipo de wendy con jessica bendiciones ahi estamos desde la finca de manuel el pital aqui por puente de arsela hachadura bendiciones ahi por segunda vez venimos aca a grabar y esta vez venimos a jugar pelota con las chicas bendiciones suscríbase siempre comente dale like por supuesto